Ya no jodas, estamos los 4 aquí, ven Voy a sobrevivir los próximos 100 días como un pigling Y el día 1 engendré como un cernito perú con 5 corazones Hola, hijo mío Estábamos en el reino del Nether Y podía escuchar a un montón de gente vitoreándome Oye, papá, ¿esto es por mí? Sí, eres muy especial Ahora asegúrate de mantener terquido y orgulloso Adelante, hijo mío Caminé hasta el fondo de la torre y no ten todo tipo de especies diferentes Como llamas, cobos de magma y esqueletos, marchitos Por solo nombrar algunos Y todos estaban emocionados de verme Estoy muy confundido, ¿qué está pasando aquí? Digo mío, eres el próximo del linaje Convertirte en el rey de los piglings Después de que me vayan Esto será todo mi problema En ese momento Mi tío Spark me felicitó de una manera muy sarcástica Y me di cuenta de que no estaba muy contento con esta decisión Espero que te conviertas en el rey más grande que gobierne este mundo Después de todo, eres el hijo del rey pigling más amado Gracias, tío Está bien, basta de hablar Ha sido un día largo, es hora de irse a la casa Cuando iba camino a mi dormitorio, mi papá me detuvo Antes de que te vayas, yo quiero darte mi casco Tiene protección contra incendios Tómalo, hijo Wow, gracias papá ¿Puedo usarlo? No, solo puedes usarlo cuando sea el momento adecuado Adelante, es hora de dormir Me acosté en la cama por un rato Y a medida que pasaba el tiempo Podía escuchar a mi papá discutiendo con mi tío Así que decidí ir a investigar Noté que mi tío estaba molesto Y celoso Al saber que me iba a convertir en un rey Yo debería ser el siguiente en la línea No un bebé pigling de cerebro pequeño La tradición tic-ta-quee Al supramundo con la tradición, Spart Un día mi hijo se convertirá en el rey pigling más fuerte e inteligente que existe Pongamos esa teoría a la prueba, sí Luego vi al tío Spartan buscar a mi papá desde la que ha tirado hacia la nava de abajo ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo pudiste hacer peso a mi padre? ¡Es tu propio hermano! Empecé a golpearlo un par de veces Pero era mucho más grande y más fuerte que yo Ahora que tu padre se ha ido Será en su parte corriente Será mejor que te vayas Antes de que te haga lo mismo que le hice a tu padre No podía creerlo Mi tío era pura maldad Y trataba de hacerse cargo Así que me escapé lo más rápido que pude En el día dos me di cuenta de que necesitaba prepararme Si quería derrotar a mi tío algún día Nunca dejaré que se salga con la suya Luego me puse mi casco dorado con protección contra incendios que mi papá me había dado Siempre te recordaré así papá Luego encontré un bosque carmesí Y comencé a derivar algunos árboles para hacer un pico de madera y una espada Cuando terminé de trabajar en las herramientas vi un grupo de Striders en la distancia Así que decidí acercarme Hola amigos En ese momento los Striders me reconocieron como el hijo del rey Y me dieron sus condolencias por la trágica muerte de mi padre Al menos murió mientras dormía ¿Dormido? ¡No! Mi tío lo empujó a un pozo de lava Lo vi con mis propios ojos ¿En serio? Ese no es el rumor que escuchamos Luego les pregunté si podían ayudarme Ya que necesitaba mejores materiales ¿Qué tal si cambias tu casco? ¡Dólar un buen suministro! ¡Déformidad de piedra! Pensé que mi papá me lo había dado Pero decidí aceptar la oferta Ya que realmente necesitaba suministros Bien, hagámoslo Intercambié mi casco y me dieron un montón de piedra ¡Muy bien, pues lo quieras! Después del intercambio Fui a fabricar algunas herramientas con mi piedra Como un hacha, un pico, una espada y una pala Bien, ahora tengo lo que necesito Luego encontré un pequeño rincón para descansar El día 3 estaba siendo atacado por un Hawkling ¡Wow! ¡Aléjate de ahí! Inmediatamente comencé a luchar contra el Hawkling con mi espada de piedra Una vez que logré matarlo, recogí su carne Definitivamente no es seguro aquí Necesito encontrar un lugar mejor al que pueda llamar hogar Me dirigí a talar más árboles y hacer una pequeña casa con madera carmesí y piedra Este lugar va a ser muy acogedor Luego coloqué un montón de cofres y hornos alrededor de mi base Y saqué un poco de carne de Hawkling que quería cocinar ¡Mmm! ¡Esto va a estar delicioso! Cuando comencé a cocinar la carne de Hawkling Escuché que tocaron a la puerta Y dudé en abrirla, pero decidí hacerlo de todos modos ¡Hola! ¿Quién está allí? Entonces vi que era el guardia de confianza de mi padre Y se alegró de que yo estuviera bien Brunzo, te alegro de que estés a salvo Estaba preocupado por ti Sí, estoy bien ¿Y cómo está todo en casa? Luego me dijo que el tío Spark había estado sometiendo al reino a vivir bajo su gobierno Cualquiera que lo traicione Muere dolorosamente ¡Eso es terrible! Todos viven con miedo Me vengaré Y lo mataré No ahora Necesitarás mantenerte más fuerte primero Aquí hay algunos artículos que pueden ayudarte por ahora Me dio un poco de hierro y fue suficiente para hacer un conjunto completo de herramientas ¡Gracias! No puedo quedarme mucho más tiempo Es posible que se den cuenta de que he salido Pero trataré de seguirte al ritmo cuando pueda Muchas gracias por actualizarme Una vez que se fue, comencé a fabricar mis herramientas de hierro Incluyendo un hacha, un pico, una espada y una pala Entonces me fui a dormir En los días 4 y 5 me desperté y tenía mucha hambre Así que bueno que tengo esta carne de hoglin cocida Me la comí y me contacté un cerdito del tamaño completo con 8 corazones Papá estaría muy orgulloso de mí Hablando de crecer, deberían hacer todos clic en suscribirse para ayudar a que el canal crezca Para que pueda seguir haciendo videos increíbles como este De repente me invadió la necesidad de encontrar oro Necesito cosas que brillen mucho Fui a buscar oro y pude encontrar suficiente para hacer un conjunto de armadura de oro completo Apareció un gas y comenzó a intentar volarme por los aires ¡Ah! ¡No puedes quitarme mi oro! Sus bolas de fuego estaban haciendo estallar bloques alrededor Traté de desviar las bolas de fuego hacia el gas, pero fue inútil No tenía armas de proyectiles Me tiré a un área más segura y esperé hasta que el gas se aburriera y se fuera volando ¡Uff! Eso estuvo cerca Cuando estuve seguro de que la costa estaba despejada, volví a casa y fabriqué una armadura de oro con todo el oro que había reconectado Ahora sí me siento como un verdadero pigling En los días 6 al 8 decidí explorar el Nether en busca de respuestas por qué mataron a mi padre ¡Oye! ¿Qué hay allí? Mientras exploraba, me encontré con un grupo de caballeros esqueléticos que atacaban a unos pobres hoglings ¡Oigan! ¡Déjenlos en paz! Corrí para ayudar a un hogling, pero llegué demasiado tarde Los esqueletos me habían matado ya Maté a los esqueletos de todos modos para alejarlos a ellos ¡Esto es por ustedes, amigos cerditos! Aunque maté a uno de ustedes antes Estaba triste porque ninguno de ellos había sobrevivido y no había podido ayudarlos Pero luego escuché un pequeño chillido detrás de una roca ¡Era un bebé hogling! ¡Oye, amiguito! ¿Estás bien? ¡No! ¡Mi familia está a la puerta! Lamento mucho no haber podido salvarlos ¿Quieres quedarte conmigo? ¡Vale! ¡Genial! Oye, ¿tienes nombre? ¡No, Dios! ¡Ok! Te voy a llamar Rita Me llevé a Rita a casa y le hice una habitación para que se quedara ¡Esto debe servirte! ¡Gracias! Le expliqué la situación a Rita Todo este caos lo está causando mi tío Pero voy a detenerlo y reclamar el lugar que me corresponde en el trono ¡Puedo ayudarte! ¡Y hablo con el cariño! ¡Sería increíble! ¡Gracias! Después de eso, nos dijimos buenas noches y nos acostamos El día 9, soñé con mi tío Tío Spark Sigo sin entender por qué mataste a mi padre Mucho antes de que nacieras Yo era el legítimo heredero del trono Cometí el error de desobedecer a mi padre Y fui desterrado de esta tierra Desde ese día siempre me han visto como el hermano menor Así que pensé ¿Por qué no estar a la altura de ese título? ¡Eso estuvo mal! ¡Mataste a tu propio hermano! Y lo haría de nuevo si pudiera Fue emocionante Te voy a detener Y tomaré el lugar que me corresponde como rey Un buen rey no mata a sus hermanos Buena suerte con eso Estoy reclutando a algunas de las criaturas más repugnantes del Nether Para que se unan a mi conquista ¡No! En ese momento me desperté hirviendo de ira Y listo para la venganza No te saldrás con la tuya, Spark En los días 10 al 12 Comencé a preguntarme sobre el sueño que tuve con mi tío Spark ¿Qué significaba esto? En ese momento el guardia de confianza llamó a la puerta y se preguntaba si estaba bien Oye, ¿qué está pasando aquí? Escuché muchos gritos ¿Todo está bien? Dime Sí, todo está bien Solo tuve una pesadilla Se trataba de mi tío Luego me dijo que no tenía que preocuparme por él Ya que algunos de los guardias de confianza estaban planeando un ataque contra él Sí, todos lo odian Eso sucederá hoy más tarde En serio, yo quiero ayudarte Le pregunté si podía unirme a ellos y pareció dudar un poco No sé de eso, Proso Bueno, ¿sabes qué? Sé que tu padre te querría allí Bien, puedes venir Luego me dijo que me encontrara con ellos en el antiguo reino donde nací Y su plan era atraerlo al patio Estaré allí Entonces pensé que necesitaba comida para la batalla Así que me dirigí a buscar comida Necesito estar bien alimentado para esta pelea Busqué alrededor y vi algunos hongos carmesí y torcidos Así que recogí algunos pensando que sería un gran guiso No veo la hora de hacerlo Entonces de repente aparecieron cerdos topos de mi mamá Y me escupé ¡Ah! ¿De dónde salieron un pepe? Rápidamente saqué mi arma y cargué contra la veña Tratando de perderlo Después de mandarlos, corrí de regreso a casa Al regresar a casa comencé a cocinar el estofado Y una vez que lo comí tenía toda la energía que necesitaba para derrotar a mi tío ¡Gracias! ¡Gracias!